Recientemente yo vi este video y me puse a pensar en lo frágil y poderoso que es nuestra mente Y es por eso que hoy vamos a hablar un poco de la pareidolia La pareidolia es un fenómeno que ocurre en nuestro campo de percepción No te ha pasado que estás mirando hacia el filmamento y ves un ángel O ves un perrito dibujado en una nube O miras en una esquina en específico y ves la cara de la virgen o ves la cara de Jesús Eso es pareidolia Todo eso ocurre porque el cerebro de forma ilusoria detecta imágenes que le son familiar Entonces cuando ve algo intenta agruparlo en cosas comunes que ya conoce Eso es una ilusión perceptiva De hecho hay una teoría científica que se llama memoria predicción Que corrobora justamente eso que les dije anteriormente No sé si ustedes llegaron a ver una noticia que decía que una virgen de México estaba llorando sangre Eso es lo que se conoce como distorsión perceptiva Pero bueno volvamos al tema inicial Entonces como les decía la pareidolia lo que hace es darle sentido a las cosas que vemos Pero también algunos psicólogos usan la pareidolia como un test psicológico Ahí entra el famoso test psicológico Roll Charge Que es en el que le dan a una persona como 10 láminas totalmente blancas Con algunas pequeñas manchas Le dan otras 7 con unas manchas un poco más oscuras Otras 3 no sé con qué cosa Y les preguntan ¿Qué tú ves ahí? Casi siempre todas las personas ven algo completamente diferente Es porque eso es mental No es verdad que eso está allí Y para culminar no sé si te has dado cuenta que cuando eras pequeño Tenías mayor capacidad de ver imágenes donde no las había Eso probablemente se deba a que hoy en día Tienes menor tiempo para mirar hacia el cielo y poder observar Antes nosotros por ejemplo cuando yo era pequeño Jugábamos a buscar figuras en el cielo con otros amiguitos Hoy en día tengo muchísimo tiempo que no miro para arriba Lo mismo te pasa a ti Además los niños usamos mayor la imaginación Eso, eso que es No hay una explicación de que el cielo se está abriendo Hay un ángel ni nada por el estilo No hay un ángel ni nada por el estilo ¡Gracias!